¡Nunca subestimes el poder del Código de los Exploradores! ¡El tamaño no lo es todo! ¡Nunca subestimes el poder del Código de los Exploradores! ¡Armado y preparado! ¡Sinco! ¡Nunca subestimes! ¡Lo helete tu cuerpo! Informando La gloria de las Islas de la Sombra Exterminada Reconoceré el terreno Dos, tres, cuatro ¡Sí, señor! ¡Rápido! ¡Suscríbete! ¡Gendario! ¡Sí, señor! ¡Armado y preparado! ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Matadlos! 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 Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Informando. Sí, señor. Armado y preparado. Reconoceré el terreno. Miento de daño. Asesinato. Armado y preparado. Exterminados. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Sí, señor. Reconoceré el terreno. Un, dos, tres, cuatro. Tu equipo ha destruido una torreta. Bien.